Sin lugar a dudas, hallo situaciones cotidianas que terminan por cumplir las expectativas que indican estar en el lugar correcto. Concretamente, es innecesario descubrir el umbral de la decepción en medio de la muchedumbre que envuelve el sonido de los trenes junto a las prisas, por descubrir, de manera indescriptible, la expansión de cada trazo de los trozos que forman el ámbito que nos une. ¡Bienvenidos al balcón! Hoy estará con nosotros una actriz de la serie de éxito Farinha, Cris Iglesias. También vendrá a molestarnos Alex Varela, contándonos en su reportaje todos los entresijos de Eurovisión. Todo esto, sí, y mucho más aquí, mientras subimos al balcón. Hola Alex. Eh, ¿qué tal Kevin? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, pues justo me pillas ahora que acabo de terminar de hacer un reportaje. Paso de por casa y estoy yendo al balcón ahora, ¿vale? ¿Un reportaje al balcón? Vale, pues... Venga, nos vemos. Venga, nos vemos ahora. ¡Taxi! Hola, muy boas. Estamos hoy aquí con actriz Cris Iglesias, que es una actriz de Coruña, de teatro e audiovisual, que acaba de arrematar su trabajo en Farinha. Pero ¿cómo comeza tu carrera como actriz? Pues yo, ya desde pequeña empecé a meterme en el mundo a hacer las escénicas, facía teatro, realmente miña vida estuve muy ligada a conservatorio de música. Después fixé en danza y bueno, como que siempre estuve muy en relación con las artes escénicas, con escenario y todo esto. Estudié bacharelato de artes escénicas y después pues decidí en hacer la carrera de arte dramático. Y nada, fue ahí, fueron capturados súper intensos de estudos y yo a acabar pues comecei realmente... El meu primer trabajo profesional fue en la televisión de Galicia, en Oxencia de Cero, en Serra Moura, todas las series de televisión. Y después entré a formar parte de Xevere, que fue un poco así a parte más especial, bueno pues a miña entrada no teatro profesional. Con Xevere levo dos anos, trabajando, facendo una xira con espectáculo de Rauschi y Paraíso, porque ganhamos esos premios María Casares, queríamos ir a Probalicia, por España y seguimos ahora. Ficimos un pequeño descanso pero ahora seguimos. Después de más o menos de varios anos, fue cuando entréi en Farinha, dando un poco así a salto a televisión nacional. Nada, estivemos de rodaxe seis meses, ahora acabamos de emitirse todos los capítulos y así. Así que un poco pues hay varios anos intensos. A ver, ¿cómo te llegó esta oportunidad de traballar en la familia de Xevere de Cero? Pues la oportunidad de traballar, porque como te decía, en el Xevere de Cero, cuando traballé, en Saramoura, etcétera, claro, todos los modelos en el ámbito galego, todos nos conocemos y tal. Y hubo una directora de casting maravillosa que se llama Concha Iglesias, que nos llamó a un montón de actores y actrices galegos para hacer un casting, que como se accede habitualmente a las cosas de televisión, de arte y tal, fixé un casting aquí en Coruña precisamente para ese papel, porque hay veces que igual faso casting para otros papeles y entras en otro diferente. Y cambio, y salgo a vida después de hacer éxito en Farinha. A vida, no. Quiero decir, sigo viviendo en Galicia, en a Coruña, sigo relacionándome con misma gente, pero bueno, sí que igual a vida, no, pero a miña persoa, pues sí, un poco, porque fixeme crecer, por supuesto, aprendí un montón, fixeme ter novas amizades, porque máis a la de compañeros en Farinha formos una familia estupenda, que da que estou súper contenta, orgullosa, sintome súper arropada, porque nos levamos todos súper ben, una pasada. Facemos ata, pues, excursión xuntos e como que somos ahí una familia. Y, hombre, sí que es cierto que, claro, de repente, pues, ainda que Levaba Goso no estaba hallando, pues, con Chévere y también esto, una televisión de Galicia, o dar un poco o salto nacional, nótalo, porque, pues, fue muyto éxito y Farinha, concretamente, fue muyto éxito. Y, bueno, pues, a xente la coñece, tipo, la calle, estas cousas, vas... Sí, é muy... é guay, a xente está súper contenta, porque... Yo creo que Farinha, pues, é unha historia que tiña que ser contada, porque hay veces que creo que temos que remover certas cousas que pasaron aquí, para poñelas no seu sitio, e para... Bueno, para que xente, pues, incluso, eu, que, sabes, que son con unha edade que non vivín esto, para chegar a entender que foi o que pasou aquí neses anos, non? E as consecuencias que tivo e como sufrió a xente o que, bueno, que tiñen que facer para non perquiro máis. Entón, cales podedes decirnos, sí, que son as cousas tristes diferentes? Que hay chicas, que hay chicas... A ver, realmente, eu tibizo así como en dúas partes como as actrices as cousas que eu convivo día a día, ou una profesión aquí en Galicia, ou como amigas incluso, e despois, pues, os referentes de series, películas, material artístico, de usual, teatral, que ves nonde fallanos. É certo que, pues, hay moitos anos eu, como que tiña así, moito contacto con Francia, e enganchei un montón con Juliette Vinós, que é unha actriz que me gusta moito, que sean moi cosas películas, e despois, podeis por pelis que non gustan, me gustan Gabe Weasley, Naomi Watts, Meryl Streep, por suposto. Pero é certo que así como nestes últimos anos, pues, realmente, así como máis contacto directo, e que realmente eu saque cousas nin bo para traballar, fíjame moito, pues, é xente compañeras e amigas que tiño aquí, non? Como Melania Cruz, que é unha amiga que... dentro da carreira, e é unha amiga miña, e admiro moito como traballa, e realmente teño un contacto directo no que aprendo directamente. Patricia Dolorenzo, que é miha compañera de Chevere, o que le vou usarnos traballando, e para mi é un referente total de... artístico, de forma de traballar, de como tomarse esta confusión. A ver, que opinas, e como está o audiovisual galego, actualmente, nestes tempos, por favor? Pois, o audiovisual galego, creo que está nun un moi bon momento, hai bastantes proxectos, está sendo valorado no exterior, non? Porque me gracias o que, igual, vas a Madrid para traballar, ou para facer algo, e hai escoletas comentarios de tendos que aprender a falar galego para poder traballar, non? Porque, bueno, aquí é unha industria potente, porque creo que hai moito talento tamén. E creo que está, pois, xaianos, con a Televisión Galicia, foi un salto, con varias compañías, pois, Chevere, unha cantidad de compañías que vou adora, e de repente dan saltos nacionais e internacionais, e que fan non só o audiovisual, por suposto, o teatral e a danza tamén, que dices, jolín, hai talento, e ademais que hai unha aposta forte, creo que por proxectos de aquí. Bueno, e así para arrebatar, última pregunta, que proxectos fez efectivamente, tal de teatro, tal de teatro, tal de teatro, tal de teatro, tal de teatro audiovisual? Bueno, andas das dúas cousas, quero dicir, por suposto, gustan mes dúas cousas, teatro audiovisual, e, 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 e sempre proxectos de ambas, non? Non é certo que eu sigo con Xevel, coa compañía, coa traballo, e sigo con Eroski Paraíso, e, así é, máis directamente, agora que xe nos unha pequena parada na xira, pero retomamos en, despós do verán, e, e, vamos facer Eroski Paraíso, e, e conta a historia de Alex, que é unha personaxe, que é unha rapaza, que foi un documental sobre a súa familia, e, fala de unha extremo concreta, en duros, de, dunha sala de festas, que se convirte en Eroski, e toda a historia que Alex quere contar. como precisamente un documental de non ficción, unha película, vamos facer a película, o documental de Alex Formoso, que é a personaxe, e vamolo facer en agosto. Entón, así como, a miña mezcla entre sí, e coa compañía de teatro, pero vamos facer unha película. E así é proxecto máis directo, parece que, bueno, que hai algún proxecto máis, que non podo desvelar, pero co teatro sigo, facendo provas e castings sigo, e así que pouco a pouco, pero moi contenta, porque, porque eu, tampouco paro, estou sempre metida a un montón de cousas, pero con traballo, e a seguir leitando. Muy ben, pois moitísimas gracias Cris, por estar hoxe, en cierta entrevista, espero verte pronta, e que sigas con tantísima sorte, como estás en el Cogoda, en el Cogoda, por el Cogoda que te salió. Moitas gracias. No puedo, no puedo, no puedo volver al pasado, entonces, eres una persona diferente. Sin ir más lejos, puedo notar nuevas sensaciones, sin alborotar viejas emociones, tanto es así, que al acariciar un mar de dudas, en el bar a oscuras, sopla el viento, con la suavidad inmensa, que pide el momento, demanda y requiere, así, sin afán de protagonismo, Alex Varela y su pasión, él mismo, con su trabajo de periodismo, nos muestra un reportaje, sobre el tópico de Eurovisión. Eurovisión es uno de los festivales de música, más importantes del mundo, y hemos salido a la calle, en la víspera de la edición de 2018, a preguntarle a la gente, pues, si le gusta el festival, si conoce a la gente, que va a representar a España, en el festival, así que, bueno, vamos allá. Bueno, ¿vosotros sois fans de Eurovisión? Bueno, tanto como fan, fan no, pero bueno, lo veo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y conoces la canción que va a ir por España este año? No tengo ni cerda, pero ni cerda además. No tengo ni puta idea, de que, igual es la canción, ni quien canta. prefería que hubiese ganado lo malo de Aitana y la otra. ¿Qué opinas de la canción que va a ir por España este año? Pues a mí me parece muy bonita, además como que la historia de amor y tal, entre ellos dos, pues como que va a tener tirón, y yo creo que podemos tener posibilidad, aunque luego siempre, pues, no nos sale muy bien, pero bueno. No sale muy bien, que es acabar últimos. Última es la vergüenza, vamos. Almaya y Alfe. Amaya, perdón, y Alfe. No, la verdad es que no sigo nunca ese programa. Yo cada año lo veo, y recuerdo los primeros años que mis padres tenían televisión, y en ese momento todos lo tenían, televisiones, y venían pues siete u ocho familiares, amigos, todos a ver el programa de Eurovisión. O sea, que ustedes fan desde hace muchos años. Y por ahora cada vez me gusta menos. ¿Crees que puede haber ahí una mafia eurovisiva? Uy, totalmente, Eurovisión es una mafia. Bueno, chicos, ¿os gusta Eurovisión a vosotros? Bueno, lo veo, pero porque es obligatorio en mi casa. Es obligatorio en tu casa, ¿por qué? Porque les gusta, entonces yo me tengo que aguantar, la verdad. ¿Por qué? De la época de la famosa Maschiel, de la época esta. El otro año ganó Salomé, que lo hizo muy bien, pero fueron tres los que ganaron el partido, el primer premio. Lo que pasa que, cuando fue, por ejemplo, yo me gusta toda la música, pero cuando fue, ¿a quién maneja mi barca? Ni un punto. ¿Por qué será? No olvidemos que la, 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 la... La escribió Juan Manuel Serrat. Dicho que era. Y no le dejaron que la cantara en catalán. Y entonces se plantó. Y le dijeron a Maschiel que la cantara a ella. Vino, que estaba afuera, en el extranjero. Tengo que emigrar, ¿por qué no? Sí. No era bien recibido en España, estuvo unos años exiliado. Juan Manuel Serrat. O sea, yo deduzco que son catalanes ustedes. Sí, se nota. Bueno, a mí me gusta, me gusta bastante, pero bueno, preferiría la, la de Aitana y Ana. No, sí, la de Aitana y Ana, la de lo malo. Y yo creo que si fuera lo malo, pues tendría más posibilidades. ¿Y conocéis alguna de las canciones, aparte de la de España, alguna que os mole, o vais a ir a Palo Seco? A Palo Seco, no conozco ninguna este año. Yo siempre voy a Palo Seco. Siempre va a Palo Seco. Como veis, Eurovisión genera un montón de opiniones diferentes, tanto del festival, como de las propias canciones. Así que, ahora solo nos queda ver el festival y disfrutar de la música. ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo aquí en comentarios y me lo decís. Vale, yo me despido. Un saludo. Chicos, ya está abierto el balcón. Podéis pasar. Entre hijos y más revuelos, en esta ocasión, me veo envuelto en una ciudad donde el impulso de pasiones e ilusiones grandes son el motor, dándome a entender que debo quedarme, soñaré. Si la ciudad me ayuda que así sea, seré lo que ella quiera, me puliré, ya que al ablandar el dolor suma más la alegría que un día sin color el detalle de llenar la calle con amor. Ahora, en el nuevo tren, emprendo mi nuevo viaje en una nueva línea, dejo que algo me empuje hasta que me baje donde también se hable del éxito de Farinia, con ansias, sin pavor, animar a Cris Iglesias a continuar con su labor, actriz, ejemplar, mujer con ganas de crecer. Me queda mucho por ver, conocer, desconozco si mi final está en este lugar, pero lo que sí sé es que Galicia siempre será un buen lugar para volver.